¿Cómo andás, Dante? Buen día. Hola, Lagarto. ¿Cómo estás? Buen día. Muy bien. ¿Y vos? Pero perfectamente, Lagarto. Muy bien. ¿Ya estuviste rayando el queso temprano? Estuve tratando un poco de queso, exactamente. ¿Qué queso rayaste? Acá hay una mezcla de queso muzarella y de queso regianito, de los dos. Se puede usar queso cremoso también, es la idea quizá. Hoy vamos a hacer una tarta de puerros y champiñones. Tarta de puerro y champiñón. Una tarta que va a quedar riquísima, Lagarto. Riquísima, una tarta tremenda, pero tengo que esperar que me traigan los ingredientes. Ah, vienen los muchachos del mercado hoy. Vienen los muchachos del mercado. Me dijeron que vienen los muchachos del mercado. Así que yo le di la listita de compra a Zabac. Él me prometió que me iba a traer las cosas. Ah, bueno, bueno. Él te prometió. Él me dijo que me iba a seleccionar los ingredientes, inclusive. Ah, está bien. Bueno, bárbaro, bárbaro. Y él te dice. ¿Y cuánto va a salir, más o menos? Mira, vamos a ver esta tarta estupenda de champiñones y puerros. La podemos hacer por 170 pesos. Una tarta riquísima que le va a encantar a todo el mundo, Lagarto. Muy bien. Aproximadamente 170, porque depende de los ingredientes. Sí, por supuesto, aproximadamente. La podemos hacer más barata, inclusive. Sin ninguna duda, sin ninguna duda, Lagarto. Podemos usar otro tipo de queso, un poco más económico. Podemos bajar la cantidad, por ejemplo, de champiñones, que son los ingredientes más caros, y poner otro vegetal. Y de esa manera la hacemos rendir muchísimo más. También es una receta que se puede servir como guarnición, como plato principal, y que la podemos frisar si queremos. Ah, fantástico. Así que, bien variable, ¿eh? Bueno, muy bien. Gracias, Dante. Un placer. Volvemos en un ratito, volvemos en un ratito. Lindo, lindo, lindo. Bueno, muy bien. Y nos vamos a... Es frío. Nos vamos a meter en la salud. Pasa. Yo debo meterme en la salud y para eso nos hemos vestido de gala hoy. Se va a encontrar con el hombre que volvió de la gripe. El hombre que volvió de la gripe. Exactamente. Bueno, ha llegado nuestros amigos del mercado de abasto con la calidad súper garantizada. Yo creo que ya habría que poner calidad súper garantizada del mercado de abasto. Y ha venido el doctor Shabbat, Dante, ¿viste? Sí, sí, lo vi. ¿Cómo le va? ¿Qué dice Dante? ¿Cómo anda? ¿Cómo anda usted? Bueno, ya está recuperado, ¿no? Sí, una pequeña corrección. Sí. No es gripe porque estoy vacunado. Exactamente, no es gripe. O sea, no tuve gripe. Un resfriado. Laringotracheitis. Ah, laringotracheitis. Toma, toma, para tener. Vías respiratorias superiores. Hay que enfermarse. ¿Cómo? Vías respiratorias superiores. Muy bien. Estaba afónico, no disfónico. Claro. Afónico. Afónico. No podía hablar. No podía hablar. Y cosa rara, si mucho no me pasaba. Pero bueno, ya estamos bien. Bueno, me alegro, me alegro. Que se acabe el invierno, por Dios, hasta cuándo este invierno. Exactamente. Tremendo. Bueno. Pero esto es una maravilla. Además, tenemos la posibilidad que en pleno invierno, un invierno como este, nosotros tenemos hasta cosas tropicales. Mi recuperación ha sido tan rápida. Ah, gracias a que comí muchas frutas y verduras. A propósito, usted comió hoy frutas. Yo comí. ¿Qué comió? Y kiwi. Estoy comiendo kiwi. Ah, claro. Kiwi. No, estoy comiendo... Hoy me comí dos kiwis. Dos kiwis. Dos kiwis y una banana. Es mucho. Me paro. Sí, sí, sí. Mega dosis ya, cuidado. Sí, sí, ahí está. Pero la posibilidad de tener, como dice usted, en pleno invierno todo esto, es muy importante, ¿no? Y no se olvide que por ahí el mercado, cuando uno habla, ¿no? Dice que tiene funciones importantes dentro de nuestra sociedad y obviamente que le ha de abastecer de frutas y verduras que sean inocuas para el consumo, que es el dato más importante, ¿no? Porque usted sabe que este dato que usted siempre muestra, que es calidad garantizada, ¿por qué es? ¿Por qué es, doctor? Porque cuenta con todos los controles. Sean de llenaza de la municipalidad, obviamente para que toda la verdura y la fruta que usted consuma tenga esa calidad garantizada debido al respaldo que tiene, a los controles que tiene. En este momento están ahí controlando todo y viendo cómo está la cuestión, ¿no? Y además ahí, para mantener esa calidad hay que mantener el ambiente en lugar. Sí que tenía un problema en el mercado que era el tema de las calles. Las calles internas. Y accesos eran realmente, estaban destruidos, no se podía pasar. Y los verduleros, las calles. Bueno, la cooperativa del mercado, Mercom, se ha hecho cargo de la reparación, de la repavimentación. ¿La dejaron nuevitas? No, un autódromo. Sí, sí, sí. Un autódromo es una cosa espectacular. Así que bueno, esas son las noticias que hay del mercado. Dante, estamos a tu disposición con el mercado de abasto. ¿Qué necesitas para la receta de hoy? Bueno, yo le voy a pedir hongos y puerros. Hongos y puerros. Exactamente. Usted también te ha medio... Estoy un poquito con gestión. ¿Cuál querés? ¿Esto es grande? Sí, esos portobelos están hermosos. Y también los champiñones, ¿eh? Ah, ¿esto es un portobelo? Portobelo. Tener cuidado de estos de los hongos. Mirá, qué lindo. Vayan y compren una verdulería. Claro, es importante eso. Y eso andan levantando hongos abajo. Sí. No, porque puede ser venenoso, uno no se acuerda. No, guarda, ¿eh? ¿Este es el puerro? Guarda, ¿eh? Ese es el puerro, lagartón. ¿No guardan el veneno? Ajo, puerro. También de la familia de todos. ¿Y qué otra cosa, Dante? Solamente eso. Solamente. Acá tiene... Bien, te doy uno más. Mira, te doy un par de honguitos más. Así no le andamos picoteando. ¿Y los colores que tienen los pimientos? Los pimientos tengo el rojo. Pero mire. Tengo este verde... Verde amarelo. Verde amarelo. Vaya la camiseta de Brasil. De Brasil. ¿Eh? A lo mejor es brasilero. ¿Ah? A lo mejor es un pimiento brasileño. Pimentiño. Pimentiño, ¿eh? Y no se olvide también, señora, que tiene la posibilidad de tener en su casa toda la fruta que los chicos necesitan para... No solamente para nutrirse, para alimentarse, sino además para satisfacer el gusto por lo dulce, que es lo que habitualmente siempre nos falta, ¿no? Claro. ¿No quiero algo dulce, algo dulce? Una fruta. Bueno, pruebe usted, le sugiero... Sí. Que pruebe usted lo que es... Lo voy a probar. Esta uva. La dulzura, la dulzura de esta uva. Mmm. Septiembre. Riquísimo. Se podría hasta endulzar un café con la uva. Muy bien. Prácticamente. Prácticamente. Uy, me tragué la semilla, doctor. No, no hay inconveniente. Ah, no pasa nada. Quédese tranquilo, no van a hacer una vida en su aparato. Menos mal, menos mal. Quédese tranquilo. Bueno, Dante, ¿quedás con todo eso? Lido con todo esto acá. ¿Le guardamos algo, doctor? Vuelve en un rato, ¿no? Vuelvo en un ratito. Porque necesitamos algunas cosas más, diga. Yo se las voy a buscar. Bien, bien. Gracias, Doc. Gracias, gracias. Tenemos que ir a la cocina. Sí. Porque tenemos que continuar. Porque tenemos que terminar de cocinar. Necesitamos la asistencia de nuestros amigos de gran dieta. Vamos que venimos. Claro. Mirá. Tiene absolutamente de todo, doctor. Tiene de... Estos son los nutracéuticos. Claro. Claro. Estos son los famosos nutracéuticos. Vos vas a necesitar cosas de acá, ¿no? Sí, por supuesto. Hay que pedirle autorización al doctor Shabak. ¿Cómo no voy a necesitar algo? Hay que pedirle autorización al doctor Shabak para que usted pueda llevárselo de acá. Doctor, ¿no es cierto? Me demoré porque estaba en el camión de ahí de grande y estaba bajando. Ah, estaba bajando la cosa. Muy bien. Bueno, está bien. ¿Cómo no estaba bajando? Nutracéuticos. Nutracéuticos. Bien. Alimentos funcionales. Sí. Alimentos. Sí. Dato. Sí. ¿Sabe que todo lo que son los alimentos sin gluten? Sí. Por ejemplo, las galletas de arroz. ¿Los fideos? ¿Sabes que hay fideos de arroz mostacholes? Ah, eso yo no sabía. Bueno. ¿Fideos de arroz? Esos son, atención, los alimentos que ha llevado, no que ha pedido, que ha tenido que llevar la selección argentina a Venezuela, pero son sin gluten los alimentos que lleva la selección. Es lo que decimos siempre, lo venimos hablando siempre, ¿no? Y obviamente la línea de alimentos y de frutos desecados. Pero hoy tengo una novedad. ¿Qué novedad, doctor? Ah, ¿es la misma que me anticipó la semana pasada? Esa es. Ah, ¿y de qué se trata? Esa es la gran novedad. Yo no tengo ni idea. Voy a poner trompeta. Sí. Sí. Muy gracias, es muy amable. Grandietz presenta... ¿Qué presenta? Lo voy a agarrar porque me pone muy contento. Sí. Nuevo Café Verde Extra Plus. No. Con el agregado ahora de Garcinia Cambogia y Centella Asiática. Escúcheme, Vila, y por favor, cinco acciones para la grasa. No te puedo creer. Bueno, usted sabe que la capsaicina activa el metabolismo, que el ácido clorogénico ayuda a eliminar la grasa. Es el agir, reduce el apetito y además provoca calor, que también ayuda el tilo y la valeriana, que contra la ansiedad. Y hasta acá veníamos con el viejo Café Verde. Claro, el plus. El plus. Ahora con la Garcinia también inhibe la formación de grasa, es decir, la lipogénesis. Que es realmente muy importante porque es lo que cuando uno come un exceso de hidrato de carbono, el organismo lo que hace es primero concentrarlos, formar glucógeno y dejarlos como depósito. Pero cuando ya está todo el depósito listo, ¿a dónde va a parar eso? ¿A dónde va, doctor? A formar grasa. Entonces lo que hace ahí la Garcinia es actuar en ese punto, evitando que se vaya a formar la grasa. Y además tiene centella asiática. ¿Sabe qué linda que va a tener la piel? Ah, es para la piel. Va a bajar de peso, pero la piel le va a quedar hermosa. Por lo tanto, usted va a poder estar este verano y lucir... Muy bien, Daniel. Va a lucir espléndida este verano con Café Verde Extra Plus. Como siempre, un comprimido antes del almuerzo y un comprimido antes de la cena. Producto exclusivo de la gente de Gran Dieta. ¡Qué barra! Esto es una novedad de primera línea. No, esto es espectacular. De primera. Esto es espectacular. Bueno, y Dante, ¿vos qué vas a necesitar? ¿Qué crees que te... Me voy a pedir harina integral al doctor? Harina integral tenemos acá. Estoy un poquito gordito. Harina integral tenemos acá. Ahí está. Muy bien. ¿Y qué otra cosa? Solamente harina integral. Solamente. Ah, solamente. Acuérdese que acá hay mucha fibra, ¿no? Mucha fibra, ¿eh? No se olvide. Realmente. Si va a comer harina... Sí. Si va a comer harina, que sea integral. Que sea integral. No otras. Exactamente. Yo como una que es 70-30, pasado de fibra, pero igual... Perfecto. No, prefiero que sea pasado. Ah, sí, estoy pasado. Sí, es mucho mejor. Prefiero que sea así. Así que no se me olvide, ¿eh? Qué bueno, ¿no? Así que yo tengo que ir a pedir el extra plus. Usted va y le dice extra, extra. Café verde extra plus. Extra plus. Y con el extra, extra. Cinco propiedades. Cinco acciones para aquí. Cinco acciones. Qué va. Gracias, Doc. Gracias a usted. Ya venimos, Dante, ¿eh? Cómo no los espero. Ya venimos, ya venimos. Guarda. Bueno, voy a verlo a Dantecito para ver cómo arrancamos con la cocina. Ya tiene todos los elementos. Ya tiene todo lo que necesita para esta receta. Así que hay que ponerse manos a la obra, Dante, ¿no? Por supuesto. Mirá, acá tengo los hongos y los puerros que los cociné con un poco de aceite, sal, pimienta y nada más que eso. Delicioso. A esto le vamos a agregar un poco de queso, que en este caso es muzarela rallada, pero puede ser queso cremoso perfectamente, ¿eh? No hay ningún drama y le va a quedar también delicioso. Así que no tengan inconveniente de poner eso. Y por otro lado tengo tres huevitos, ¿eh? Vamos a agregar un poco de sal sobre ellos como para que también tengan algo de sabor. Los batimos ligeramente con el tenedor y lo vamos a agregar entonces sobre esta preparación que hemos hecho, ¿eh? Los agregamos directamente acá. Y ahora sí vamos a mezclar con la ayuda de una cuchara. Integramos todo para que quede todo bien mezcladito y lo vamos a llevar sobre la masa de tarta que hemos preparado con la harina integral que nos había proveído antes el doctor, ¿eh? ¿Cómo eran las cantidades? ¿Puedes repetir, Dante, lo de la masa? Sí, en este caso tiene 500 gramos de harina. Sí. Aproximadamente unos 50 gramos de materia grasa. Bien. Y agregamos unos 200 centímetros cúbicos de leche. Perfecto. Además de una cucharada colmada de sal. Es bien básica. Bien básico, bárbaro. Nada más que eso, ¿eh? Entonces, ahora agregamos todo el relleno sobre la masa que ya hemos acomodado sobre nuestro molde. Y para terminar yo le voy a dar un toquecito como para decorar, Mariana, ¿eh? Ay, Dante, siempre con tus toques. A ver, ¿qué te vas a hacer? Sí, sí, sí. No, no es necesario que ustedes lo hagan en casa. ¿Qué tenés ahí? Va a quedar lindo de todas maneras. Yo lo que voy a hacer es cortar ahora un poquito este... Mirá ese súper hongo. Exactamente. Fíjate, lo tenemos acá, un hongo grande que realmente está muy lindo. Le podemos sacar el cabito de esta manera. Ahí va. ¿Ves? Se corta muy fácil. Y vamos cortando algunos filetes de esta manera, ¿eh? Para poner sobre la tarta y que de esa manera lo decore un poquito nada más, ¿eh? Ah, qué bueno. Vamos a ver si con eso ya nos alcanza. Vamos disponiendo entonces ahora estas medialunas que quedaron de los honguitos. Las ponemos así y arriba podemos poner un chorrito de aceite de oliva como para que se dore bien en el hongo. Ay, Dante, como cuando haces la tarta de manzanas, pero con hongo. Claro, exactamente, Mariana, tal cual, ¿eh? Bueno, esto me voy a quedar haciendo colocando los gajitos de hongo alrededor de toda la tarta. Después pongo un toquecito de aceite de oliva y directamente los llevamos al horno para que se vaya cocinando y que quede riquísimo. Horno fuerte también, Mariana, ¿eh? Bueno. Unos 250 grados centígrados aproximadamente, porque en este caso la tarta es finita. Sí. Se va a cocinar rápido. Bien, si no se quema. Exactamente, y se va a cocinar rápido. No es necesario que la dejemos mucho tiempo para que la masa no se seque demasiado. Fantástico. Bueno, Bárbaro, gracias, Dante, lo habíamos terminado en un ratito. Cómo no, un placer. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. La tarta de esa está rica. Muy bien, que rica. Bueno, muy bien, Mariana, le vamos a pegar una miradita alante a ver cómo le ha quedado la receta de hoy. Ya la tarta de honguitos, Dante, está espectacular. Ya está lista, ¿eh? Riquísima, vamos a sacar esta porción. Mirá que yo la dejé acá cortadita. Queda así, ¿eh? ¡Uy, qué rico! Deliciosa la tartita que hemos hecho hoy. Buenísimo, repasemos los ingredientes. Bueno, cómo no, vamos a necesitar entonces para esta tarta, que era de hongos y puerros, vamos a necesitar dos puerros, 300 gramos de hongos, 200 gramos de queso cremoso, tres huevos, sal y pimienta a gusto y aceite en cantidad necesaria. Y para la masa necesitamos medio kilo de harina integral, 100 gramos de manteca, sal y pimienta a gusto y 150 mililitros de leche.